Mary habla de Luffy En las unidades respondieron Hashtag Team Mary No tienen hate a las amigas O sea, las amigas son Team Mary O sea Pero, o sea, sí se la bañaron Pero, o sea, no la hacen mal plan O sea, no la hacen tipo para ofenderlas ¿Sabás? Nada más la hacen tipo para Para soportar Dijo que ya no la gustaba Gary Y ahora dijo que Pato West Ay, por Dios Hola, anda Hola, anda Yo lo batía en fin Ay, ¿qué? Ay, ¿cómo que ya se lo merece? O sea, la verdad Y qué bueno que Lucía sabe De que por alguien más O sea, la verdad La verdad, qué bueno Mira, pero que ya Estaremos en Luego le digo cuando Yo no porque Quien sabe que está Las amigas que dijeron Sobre Luciana ¿Andy? ¿Qué dijo? Eh, que las amigas Que dijeron de Luciana Ay, no sé La verdad es que no sé Nomás un yo se burlaron de ella De que eso No estoy viendo en los videos Pero no sé Yo no dije Tipo nada, gacho O sea, si gacho Con lo que hizo la niña Estaba de que Afrento, no O sea, cállate la boca ¿Qué? Literal Cállate Estaba burlando de Luci Otras dos dicen Que la estaba defendiendo Entonces ustedes Por favor Si van a hablar de mitoteras Mitoté envíen A ver, él habló bien Dice Él no se estaba burlando A ver Él se estaba burlando A este ya me lo mandaron Esos ya Esos ya Acá está Acá está No, es ya Esos ya Esos ya vimos Este fue llamado O sea, de este formato Sí Esos no fue No, es que A ver, yo Tú ahí Y yo acá A ver Yo te voy a decir Qué interesante dicen A ver Es que me vaya Para el cine Ay, pobrecita No, mamá Es comparto Que no se meta Luciana Ja, ja, ja ¿Qué? Luciana tiene como 11-12 Pues se habla ilusionado Es que ¿Por qué le tiraba a Lucy Si yo no estaba conmigo O sea, nada? No, es que no le tiraba No, no, no Mira Vamos a contar Es que Vamos a contar No, no, no Yo voy a contar Porque tú no sabes No, no, no Ella lo cuenta todo mal No es cierto Yo sé la historia Yo sé la historia Ella sabe la historia Pero la cuenta horrible Me mandó dos videos Espérame, espérate Yo voy a contar la historia Porque yo ya te cuento a ti Pero oigan Bueno, te la cuento Y luego la cuento yo Porque No manches, Andrea Bueno Bueno, voy a contar De, o sea ¿Cómo empieza? A ver Pues de que esta Luciana De que me siga a mí, ¿no? Y de que pues ya nada más le doy O sea, todo el mundo Es que yo estaba en la vista Todo el mundo estaba Ah, ya te sigue Luciana León Y yo, ¿Quién es esa? No, ya se va No, ya se va Ah, ya se va Entonces de que Pues yo estaba tipo Pues ¿Quién es esa? Entonces de que ya nada más veo Y de que voy con Pau Y de que No, me le doy follow up Y de que Pau me dice Mary, ya te sigue De que Pau está en la hija Dijo, Mary, ya te sigo La hija de Luciana León ¿Quién es esa? De que ya le di follow ¿Quién es esa? Y dijo Es de que ya son Las mejores fajas del mundo Y yo, mmm, ok Y de que De que hablamos Y le digo de que Ey, me gusta tipo este, ¿no? Y dijo Ah, no, pues a mí me ayuda De que todo normal Y de que nada más De que a día siguiente Pues te haga y Guape Y yo, ¿Qué? ¿Qué? Y de que O sea, tipo Ella